La diputada Marta Horta Rodríguez aseguró que existe una desatención en el tema de feminicidios en San Luis Potosí, así como algunos titulares de algunos sectores del Consejo Ciudadano de Seguimiento al Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, CEPAC. Cabe recordar que pasado 30 de mayo se llevó a cabo la instalación de dicho consejo. Se sigue dejando este tema como si fuera un asunto solo de mujeres. Cuando no veo al secretario de seguridad, no veo al fiscal en la mesa, no veo a nadie del Poder Judicial. Consideró que no existen acciones afirmativas de parte de todos y todas en la ejecución de la alerta de género. Hago esta distinción un poco para que también nos demos cuenta de que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, pero que no lo dejen circunscrito. Se tiene que asumir como un tema de que el Estado garantice la seguridad a las mujeres. Creo que es imperante que hagan la valoración, pero la ciudadanía es la que mayor tamiz tiene al respecto y hasta el momento, después de más de 25 feminicidios en el Estado, no solo se tiene que evaluar si los funcionarios y las dependencias cumplen, si los ayuntamientos se están poniendo de su parte, sino más bien evaluar qué se tiene que hacer para que esta violencia en su máxima expresión termine. Para CNN 13 Noticias, Fernanda Padilla.